El gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, eligió la prensa local para hacer declaraciones luego de lo que fueron las elecciones de la jornada de ayer. Habló de la relación con el gobierno nacional, del nuevo gobierno que se viene, de lo que puede llegar a pasar en la economía. También habló de los municipios que se mantuvieron, los que se recuperaron y los que se perdieron. Cómo será el trato ahora con los nuevos intendentes. Dijo que la semana que viene va a haber una nueva convocatoria y finalizó hablando de la relación con algunos periodistas y algunos medios que indican que han tenido actitudes extorsivas para con el gobierno provincial, además de referirse a la situación con los docentes en la provincia de Chubut. Un triunfo contundente aquí en la provincia por más del 53%. Un triunfo contundente también a nivel nacional. Esto que ha demostrado que todas las políticas que se vinieron manteniendo a lo largo de estos casi 4 años han perjudicado a gran parte de los argentinos, se hizo sentir en el voto. Hoy para la provincia de Chubut, para la Patagonia en general, volver a tener la esperanza de ser parte de un país realmente federal, estar integrado con igualdad de oportunidades, con defensa de los productores, defensa de la industria, de lo que todos aspiramos. Vienen tiempos muy difíciles, pero estamos confiados, por eso hemos acompañado a esta fórmula de primer momento, a pesar de cuando en alguna oportunidad muchos de los que hoy dicen estar acompañando nos criticaban justamente por ello. Pero la verdad que mirando hacia adelante estamos muy muy contentos. Un día hoy feliz en que los argentinos podamos decidir de la manera que hemos decidido y estar esperando para poder mirar hacia adelante. ¿Va a haber diálogo continuado con el Casa Rosada después del 10? Va a haber un excelente diálogo, hasta el día de hoy venimos manteniendo un buen diálogo. Vamos a ver hoy, estuve a través de mensajes en comunicación con el presidente electo, el doctor Fernández. Seguramente antes del fin de semana vamos a mantener una reunión allí en Buenos Aires con los equipos para poner situación de la situación real por la que está atravesando la provincia y así poder empezar a establecer las ingenierías financieras en concordancia con la medida que se tome a nivel nacional. Ustedes saben que en gran parte del país y las provincias tienen cumplimientos pendientes en dólares y vencimientos en los próximos meses y la provincia del Chubut no escapa de esos vencimientos. ¿La idea de si puede perfilar la deuda, llegar a un acuerdo con el nuevo presidente electo para ver si la provincia del Chubut puede reestructurar, perfilar la deuda que tiene? A ver, nosotros en cuanto al cambio de perfiles de deuda, de los vencimientos, es algo que venimos pidiéndole a nuestra legislatura desde hace un poco más de un año, ustedes lo saben muy bien, cosa que no lo hemos logrado y en gran parte las consecuencias hoy del desfasaje financiero que atraviesa la provincia es justamente por el cumplimiento de estas obligaciones que estamos teniendo. A modo de ejemplo, en este mes hemos cumplido con obligaciones por más de 31 millones de dólares, con próximamente con más vencimientos y todo tiende a cambiar justamente los perfiles de deuda porque tenemos que renegociar todos los gobernadores que tenemos comprometidos con participación, en el caso de nuestras regalías, en dólares. Y lo dije en ese momento públicamente ante todos ustedes que hasta el 30 de agosto nos iba a descontar un solo día de paro. Pero sí les pedía encarecidamente que vuelvan a las aulas porque se podía discutir todos y cada uno de los puntos que les acabo de mencionar y que ya hemos solucionado, se podía discutir con los niños en las aulas. Cosa que lo han desoído totalmente, continuaba con el paro, por eso hoy el día el descuento no es un tema de discusión, no es un tema de discusión. Ya lo he dicho el día 30 de agosto, hoy lo que tenemos que discutir, cómo sacamos la educación del santo, cómo la educación, cómo vamos a recuperar la educación de los niños y los adolescentes que han perdido estos días. Y el daño irreparable, hay que decirlo, el daño que han ocasionado es irreparable. Hay que decirlo con todas las letras. El perjuicio que le ocasionaron a nuestros niños, a la familia chuputense, a los padres, no tiene antecedentes y no han tenido ni siquiera la consideración ni el cuidado de la educación de la criatura. Gracias. 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 Gracias.